Ayer no más, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y mi cuarto en este mes no tuve mucho que comer. Ayer no más mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté, salí a la calle y vi la gente. Ya todo es gris y sin sentido, la gente vive sin creer. Y ayer no más, tú la chica en mis brazos y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. Ayer no más, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Ayer no más, ayer no más. Ayer no más, ayer no más. Ayer no más, ayer no más.